Buenas tardes, como les había indicado en el vídeo, vamos a continuar reforzando la multiplicación y división de números enteros. Acá tenemos ejercicios aplicativos los cuales vamos a trabajar recordando primero la ley de signos. Tanto para la multiplicación como para la división, signos iguales, resultado positivo, signos diferentes, resultado negativo. Empezamos aquí, signos iguales, positivo, 6 por 12, 72. El segundo ejercicio, tenemos 14, no observo el signo, sin embargo, debo asumir que 14 es positivo, siempre va a pasar eso. Entonces, positivo con negativo, signos diferentes, es negativo, 14 por 5, 70. Vayamos al siguiente, tengo menos 160 entre 4, asumimos el signo del 4, es positivo. Signos diferentes, resultado negativo, 160 entre 4, 40. Mis, ¿cómo lo hizo? Así. Solamente cogemos estas dos primeras cifras, 16 entre 4, 4 y este cerito automáticamente viene para acá. Vamos al cuarto ejemplo. Tengo dos cantidades, se asume que ambas son positivas. Entonces, estamos trabajando 18 por 6. Mis, no me acuerdo la multiplicación, aquí está. Vamos a trabajar. 6 por 8, 48, correcto. 6 por 1, 6 más 4, 10. Entonces, signos iguales, positivo y el resultado sería 108. Vamos por aquí. Tenemos dos cantidades negativas, signos iguales, positivo. No se vayan a equivocar. Signos iguales, positivo. 16 por 8, mis, no me acuerdo. Segundo, ahí está. Trabajamos. 8 por 6, 48, llevo 4. 8 por 1, 8 más 4, 12. Entonces, tenemos más 128. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Recuerden que la división se puede también expresar como una fracción. Tenemos acá, signos iguales, resultado positivo. Tengo 132 entre 11. Mis, no me acuerdo la división. Vamos a hacer un esfuerzo. La tabla del 11, 11 por 11, 122. 11 por 12, 132. Entonces, el resultado es 12. Trabajamos aquí. 138, mis, no tiene signo. ¿Qué debo asumir? Que es positivo. Signos diferentes, resultado negativo. Trabajo. Vamos a sacar esta división a un costadito. 138 entre 6. Vamos a recordar lo que hacían ustedes el año pasado. Voy a trabajar, tomar las dos cifras y empiezo solo para recordar. ¿A cuánto? A 2. 2 por 6, 12. Mis, me queda 1. Baja la otra cifra, 18. Hay que hacer un esfuerzo mental. A ver, trabajemos. ¿Cuánto? 3. 3 por 6, 18. Oh, tenemos el resultado. 23. Vamos a pasar a efectuar operaciones ya combinando tanto la adición, la sustracción, como la multiplicación y la división. Las cuatro operaciones. Esto no es difícil. Solo hay que recordar dos reglas. Las reglas tienen que ser sobre la adición y la sustracción. Acá tengo signos distintos. En la adición y la sustracción, signos diferentes se restan. Pero ojo, el signo que lleva el resultado es del número mayor. Signos diferentes se restan. 16 menos 4, 12. ¿Quién es el número mayor? 16. Por tanto, acá sale negativo. Estamos trabajando entre, dice. Vamos a trabajar acá. Menos 3. Signos iguales en la división. Resultado positivo. Signos iguales, positivo. 12 entre 3. 4. Ahí está. Trabajamos aquí. Signos iguales. Mis, ¿se están multiplicando? No. ¿Se están dividiendo? No. ¿Qué operación? Estamos trabajando adición y sustracción. Signos iguales, ¿qué se hacen? Se suman. Y lleva el mismo signo por regla. Ahora, pasamos al otro lado. Signos diferentes, ¿qué se hacen? Se restan. 13 menos 9, 4. ¿Qué signo lleva mis? Y es el signo del mayor. Entonces, seguimos trabajando aquí. Multiplicación. Menos por más, signos diferentes, menos. 8 por 4, 32. Muy bien. Vayamos para acá. Como es una multiplicación y el orden de factores no altera el producto, voy a trabajar. Menos 7. Aquí, signos iguales, ¿qué se hacen? Se suman. 20 más 5, 25. ¿Pero qué signo lleva mis? El signo es el mismo. Recuerden, signos iguales en adición y sustracción se suman, pero lleva el mismo signo. Vamos a multiplicar mis, no puedo, 25 por 7, tabla de 5, 5 por 7, o 7 por 5, que es lo mismo, 35, llevo 3. 7 por 2, 14 mis, 14 más 3, 17. Entonces, aquí tenemos 175. Recalcamos, signos iguales, positivo. Vamos a borrar esto para que no se confundan. Vamos a borrar esto para que no se confundan. 20 menos 4, 16. 20 menos 4, 16. Signos diferentes. Pongo el signo negativo, positivo. No. En la adición y sustracción lleve el signo del mayor. Muy bien. Vamos a trabajar aquí. Aquí tengo una división. Signos iguales, positivo. Vamos a hallar el valor de E. 30 entre 5, 6, más 50. Signos iguales, ¿qué se están haciendo signos iguales? Se suman, 56. ¿Qué signo va a llevar? El mismo signo. Trabajamos aquí. Tengo dos divisiones, dos cocientes que se están sumando. Vamos a hallar el valor de E. Signos iguales, positivo. 40 entre 8, 5. Signos iguales, positivo. Con este positivo, positivo también. 64 entre 16, 4. ¿Cuánto vale el valor de F entonces? Para que no se confundan. Más. Continuamos aquí. Continuamos el último ejercicio. Vamos a hacer un esfuerzo tremendo aquí. 25 entre 5. Yo sé mis, ¿cuánto? 5. Vamos a hallar el valor de G. Signos diferentes. Negativo. Signos iguales. Signos iguales, positivo. ¿Y cuánto tenemos acá? 60 entre 15. 4, ¿verdad? Pero acá hay un signo negativo. Missy, ¿qué hacemos con ese signo negativo? Ese signo negativo. Ese signo negativo habrán trabajado junto con la profesora que ese signo va a ser cambiar a este. Entonces vamos a trabajarlo así para que no se equivoquen. Vamos a hallar el valor de G. Es menos 5. Y acá este signo, menos por más, da menos. Entonces, ¿qué sería? Menos 9. Signos iguales se suman y lleva el mismo signo. Muy bien, chicos. Acá tenemos una tareita que ustedes tienen que resolver en el cuaderno. No se asusten. Aquí estamos trabajando. Adición, adición, sustracción, porque acá este es positivo. Sustracción, multiplicación, multiplicación. Vamos a ver cómo lo hacen. Si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda, igualmente lo pueden consultar por el Cubicol Mensajería. Soy la profesora Edith Oregón. Clase para cuarto grado. Cuídense, chicos. Hasta luego.